¡Hola Gamers! ¿Cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a este, su canal y su espacio de PKXD. Les habla su amigo Gámezis y en este vídeo les voy a platicar acerca de un nuevo spoiler que acabamos de recibir de parte de Gossip Girl. Recuerden que el día de hoy es martes de spoiler, donde siempre les hago un vídeo revelándoles todas las cosas nuevas que están por venir al universo de PKXD. En esta ocasión será un nuevo villano, así que amigos quédense hasta el final de este vídeo para que se enteren de todas las novedades. ¡Comencemos! Quiero recordarles que estamos en los últimos días para comprar los artículos de Robin Hood Gamer. Recuerden que estos artículos van a estar disponibles solo hasta el 6 de abril. Después de esa fecha van a desaparecer de la tienda y ya no van a poder conseguir estos artículos. Así que todavía tienen tiempo para adquirirlos. Ahora vamos a poder obtener nuestro propio auto de NIMDA. ¿Lo han visto amigos? Nuestro gótico favorito ahora tiene su propio auto y será posible comprar este hermoso vehículo de 4 plazas y pasear mucho por las noches en PKXD. Actualmente solamente se puede rentar, pero en los próximos días vamos a poder comprarlo, lo vamos a poder adquirir. Hay que estar muy pendientes de la tienda en cuanto salga este nuevo auto a la venta. ¿Qué está pasando en nuestro universo? Prometí averiguar más información sobre ese chisme que te conté en el último correo electrónico. Créelo o no, descubrí cosas aún más aterradoras. Eso es lo que nos dice Gossip Girl en este spoiler. Y nos dice también que en plena noche los ciudadanos de PKXD vieron alas misteriosas, dignas de un villano. Cuando se despertaron el día siguiente, vieron que sus muebles tenían un color extraño, como si estuvieran embrujados. Echa un vistazo a esta imagen. Y aquí tenemos la imagen amigos, al parecer son unas alas con un diseño bastante peculiar. Pero no solo eso amigos, también tenemos nuevos muebles que también tomaron esa misma forma. La forma que tienen las alas, el mismo color, el mismo diseño. ¿Qué está pasando amigos? Nos sigue diciendo Gossip que para empeorar las cosas, escuchó otro rumor que está circulando. Además del misterioso hombre con mariposas que deambula por nuestro universo. Que otro villano fue visto en regiones remotas de la isla e incluso se parece un poco a Glitch. ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? ¿Qué está pasando en nuestro universo? Admin sabe esto. ¿Cuáles son sus teorías amigos? La verdad es que está bastante intrigante. Es un spoiler lleno de villanos. Probablemente aparezcan nuevos villanos amigos. Yo pienso amigos que van a ser nuevos, pues quizá nuevas cosas que vengan para PKXD Runner. Probablemente esas alas las podamos conseguir con otro nuevo récord. Eso es lo que yo pienso amigos, pero díganmelo por favor en los comentarios. Yo sé que ustedes tienen bastante imaginación y nos pueden contar muchas teorías bastante interesantes. Así que amigos, hasta aquí el spoiler. Comenten, dejen su super me gusta. Suscríbanse si no están suscritos al canal. Yo soy su amigo Gámesis y nos vemos hasta un próximo video. Adiós. 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 Adiós.